Buenas noches, la avenida Cabo de Gata será modificada. El ayuntamiento ha aprobado en la Junta de Gobierno local, mejorar la avenida desde su cruce con la calle Quesada y la Plaza Manolo Escobar hasta el Palmeral, se ampliarán aceras y se mejorará el tránsito tanto de personas como de vehículos, además de mejorar estéticamente esta importante arteria de la ciudad. Las obras comenzarán pasado el verano y se invertirán más de 2 millones de euros con un plazo de ejecución de 12 meses. Estamos hablando de una importante obra de transformación de esa avenida en la línea en la que seguimos desde el Ayuntamiento de Almería en cuanto a ampliar espacios ganados para el peatón, facilitar giros, que como saben es una avenida con muchísimo tránsito de una acera a otra, con diferentes cambios de circulación y lo que persigue esta modificación, esta obra es en ese tramo de la avenida Cabo de Gata que es más complejo, donde tenemos los mayores problemas de circulación, pues facilitar como digo esos giros y sobre todo ganar espacio al peatón. Son ya nueve los trabajadores que han fallecido en nuestra provincia durante su jornada laboral en lo que va de año. Un dato que según afirma la secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, debería llevar a las administraciones a pensar que la situación se está volviendo insostenible. Esta mañana los sindicatos de comisiones obreras UGT se han vuelto a concentrar a causa del último fallecimiento. La información del accidente es confidencial ya que se está investigando, pero Mohamed Atik, cuñado del trabajador fallecido, se ha querido explicar lo que habría ocurrido en el momento del contratiempo. El Ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno local mejorar la avenida Cabo de Gata desde su cruce con la calle Quesada y la plaza Manolo Escobar hasta el Palmeral. Se ampliarán aceras y se mejorará el tránsito tanto de personas como de vehículos. Además de mejorar estéticamente esta importante arteria de la ciudad, se diseñará una avenida que facilite el paso de peatones manteniendo la fluidez del tráfico rodado. Las obras comenzarán pasado el verano y se invertirán 2.368.000 euros con un plazo de ejecución de 12 meses. Estamos hablando de una importante obra de transformación de esa avenida en la línea en la que seguimos desde el Ayuntamiento de Almería en cuanto a ampliar espacios ganados para el peatón, facilitar giros, que como saben es una avenida con muchísimo tránsito de una acera a otra, con diferentes cambios de circulación. Y lo que persigue esta modificación, esta obra, es en ese tramo de la avenida Cabo de Gata, que es más complejo, donde tenemos los mayores problemas de circulación, facilitar esos giros y, sobre todo, ganar espacio al peatón. Se trata de una obra de gran importancia que requerirá varias fases en su ejecución y que afectará a un área de casi 12.000 metros cuadrados de extensión, donde actualmente el acceso y la circulación no son fáciles. Hay tramos, sobre todo la parte que pega el palmeral, tramos de acera que son prácticamente minúsculos, donde casi que obligan al peatón a bajar al tramo de circulación, como podemos ver ahora, lo cual conlleva un peligro importante. Las obras se licitarán en breve y se pretende que comiencen a finales de septiembre o principios de octubre, para que puedan estar listas en el verano de 2023. Y otra de las novedades de la Junta de Gobierno local es la aprobación de algunas modificaciones puntuales de las obras que se están llevando a cabo para la construcción del parque público del Barranco de la Hoya. Los trabajos siguen su curso, pero requieren ajustes en la ejecución de muros, escaleras, rampas, mobiliario urbano e iluminación imposibles de prever hasta iniciada la obra. Con esta aprobación se eliminan obstáculos y se garantiza la continuidad de los trabajos tal y como estaban previstos. Es un modificado por determinadas necesidades que han sido sobrevenidas del transcurso de la obra actual. Bueno, son reencajes de algunas mediciones que hemos tenido que, como digo, reencajar, pequeñas demoliciones, pequeñas modificaciones y todo eso ha conllevado a que tengamos que aprobar un modificado. En principio no tiene mayor complejidad. La obra sigue su transcurso normal, su cauce normal y este modificado, como digo, lo que hacemos es aprobar la redacción. Bueno, pues de esos pequeños inconvenientes que han ido surgiendo para que la obra siga adelante. También se han aprobado las obras de rehabilitación integral del edificio del patio del barrio de pescadería. Lo han hecho por algo más de 100.000 euros y durarán tres meses. Las obras incluyen la rehabilitación de 40 viviendas de estrella polar y la urbanización y mejora del entorno torreones. En esta junta de gobierno local se ha elevado la aprobación de la oferta económica más ventajosa para la contratación de la redacción igualmente de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud que ha sido presentada por la empresa Zofre, Sociedad Limitada, por un importe de 10.950 euros. E igualmente tiene un plazo de tres meses, plazo de ejecución, de manera que podemos tener todos estos proyectos listos, como he dicho antes, para finales de septiembre y principios de octubre. A la espera de la firma definitiva avanza el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, el Consorcio Metropolitano de Transportes y el Consistorio de Huércal de Almería para la mejora de las conexiones por autobús entre ambos municipios. Este acuerdo no supondrá coste para las arcas de la capital, ya que será asumido por el Ayuntamiento huercalense, aunque permitirá que los usuarios de la línea M100, que une Torre Cárdenas con el Potro, tengan dos paradas en nuestra ciudad, una ubicada en el centro comercial Torre Cárdenas y la otra a las puertas del complejo hospitalario homónimo. Es un acuerdo de colaboración sin contenido económico para el Ayuntamiento de Almería, o sea, no conlleva gasto ninguno y es un paso más para la mejora de la conectividad urbana entre los dos municipios, favoreciendo que haya autobuses, concretamente la línea M100 de Huércal, que vaya a tener dos paradas específicas en nuestra ciudad. Los puntos en concreto es una de ellas en las inmediaciones del centro comercial Torre Cárdenas y luego otro también en la entrada principal del hospital Torre Cárdenas. La convocatoria municipal de subvenciones para colectivos sociales, asociaciones vecinales o entidades asociativas sin ánimo de lucro para este año, contempla un presupuesto total de 159.000 euros, que se repartirán de la siguiente manera. En concreto, son 20.000 euros en materia de igualdad, 69.000 euros para asociaciones de vecinos y federaciones de asociaciones de vecinos, 50.000 euros para entidades asociativas sin ánimo de lucro y luego 20.000 euros en materia de integración de las personas con programas de drogodependencia. En seis lotes se divide el nuevo material para el servicio de extinción de incendios y salvamento de la capital, que deberá ser suministrado en un plazo entre 45 y 60 días. Son seis lotes diferentes, por un importe total de 55.583,04 euros, y el material a suministrar son cascos y prendas de protección, prendas textiles de intervención, guantes, calzados, caja protectora de máscara, entre otros materiales. Los 12 parlamentarios andaluces por Almería han recogido ya sus actas de diputación en la audiencia provincial. La próxima legislatura tendrá seis miembros del Partido Popular, Carmen Crespo, Pablo José Benzal, María Isabel Sánchez, Manuel Guzmán, Julia Ibáñez y Juan José Salvador. Tres el PSOE, Juan Antonio Lorenzo, Pilar Navarro y José Luis Sánchez, y también tres Vox, Rodrigo Javier Alonso, María Mercedes Rodríguez y Juan José Bosquet. El Partido Popular ha afirmado que va a sustentar y apoyar la labor del gobierno. Y lo vamos a hacer en cuatro grandes pilares. El primero, seguir fortaleciendo los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, mejorar las prestaciones sociales, todo lo que es dependencia y demás, seguir mejorándola. Luego, atacar las infraestructuras, sistemas generales pendientes que tiene nuestra tierra, nuestra provincia. Tenemos que seguir ejecutándolo y con una celebridad pronta. Y, por último, ahondar en las reformas administrativas que Andalucía necesita para seguir siendo competitiva. Y desde el Partido Socialista afirman sentirse con ilusión y dispuestos a trabajar para la provincia. El miedo que han tenido los almerienses a Vox no les hace renunciar a la pérdida de calidad en los servicios públicos. Nosotros vamos a estar muy vigilantes en esa cuestión. Lógicamente, también reclamando las infraestructuras para el desarrollo que son necesarias para nuestra provincia. Intentando también que el gobierno de Moreno Bonilla no olvide para nada a la cantidad de parados que hay en la provincia de Almería. Otro trabajador ha perdido la vida en Almería durante su jornada laboral. La información del accidente aún es confidencial, pero un familiar suyo ha explicado lo que supuestamente le habría ocurrido y ha denunciado las condiciones en las que trabajaba. Con 53 años, mujer y tres hijos, ha fallecido un trabajador tras sufrir un accidente en una planta medioambiental en el ejido. Y este accidente está grave, 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 porque ahí donde trabajando la máquina es así, no tiene luz, no tiene luz. Trabajando con la lanterna aquí, estando así. El hombre, que llevaba casi 16 años trabajando en la empresa, resultó herido con una máquina. Se ve, él no se ve nada, ha tocado el botón con la máquina así, la máquina, este es mi coñado y entra a mirar la máquina así. Y el otro que toca el botón, él la coge de aquí. UGT y comisiones obreras se han concentrado para denunciar la novena muerte laboral en lo que va de año en Almería. Realmente, la información del accidente, como sabéis, es una información confidencial, se está investigando, como todos los accidentes laborales. A nivel estatal, nosotros, UGT y comisiones obreras, hemos pedido una mesa de diálogo social para que establezcan medidas realmente que sean efectivas y que provoquen que la empresa y los trabajadores tomen sus medidas para que estas cosas no ocurran. Un hecho que, según afirma la secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, debería llevar a las administraciones a pensar que la situación se está volviendo insostenible. Y no ha sido la única concentración que han realizado los sindicatos esta mañana. También se han reunido en el Hospital Torrecárdenas para reivindicar la labor que están llevando a cabo los técnicos superiores, medios y de mantenimiento. Piden el reconocimiento del cambio de nivel de los técnicos sanitarios y que se les reconozca las funciones que realizan. Una modificación que, de cumplirse, según afirma Comisiones Obreras y UGT, supondría una mejora económica para unos 5.000 trabajadores en Andalucía. Además, sería también una forma de valorar el trabajo que han efectuado durante toda la pandemia. Tres patas tendría esto. La primera sería los técnicos superiores, que lo que queremos es que se aplique de una vez, por sus funciones que tienen, se aplique el EBED, el Estatuto Básico del Empleado Público. Luego, por otro lado, tenemos a los técnicos de grado medio, como son los TK, los técnicos de cuidado auxiliar de enfermería, que queremos que, por sus funciones, deberían de estar en el grupo C1. Y en ese mismo bloque tenemos también los de mantenimiento. Y luego, en cuanto a los celadores, queremos que sean considerados como personas sanitarios. El PSOE denuncia el retraso en la puesta en marcha del plan verano y advierte del posible colapso de las urgencias. Aseguran los socialistas que los centros de salud de toda la provincia van a cerrar durante dos meses todas las tardes, incluidas las zonas de mayor afluencia turística, donde la población crece considerablemente, tanto en el poniente como en la capital, y toda el área de Cabo de Gata, Mojácar y Vera. Hasta el momento se desconoce si se reforzarán las plantillas y en qué medida, y tampoco se ha recibido información acerca de la inversión que se destinará a cubrir el periodo estival. A nosotros nos preguntamos a qué viene este retraso, por qué no está puesto en marcha ya este plan, con cuántos profesionales nuevos van a contar, qué descanso se le va a dar a los profesionales que ya están trabajando, y qué inversión se va a hacer de cara a este plan. En una provincia donde las listas de espera están desbordadas, la asistencia primaria está complicada, puede ocasionar un colapso también de la urgencia en la falta de aplicación de este plan. Una provincia donde no solo es importante que se atienda a los ciudadanos que ya vivimos aquí con calidad, sino que también se asista a las personas con calidad, lógicamente, se asista a las personas que vienen a visitarnos durante esta época estival. Y Almería vivió por fin la noche de San Juan tras dos años de pandemia. El Ayuntamiento desplegó un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para celebrar esta noche mágica. Los almerienses se lanzaron a las playas para festejar la tradición de la noche de San Juan, que llevaba dos años de paréntesis por la pandemia del coronavirus. Las hogueras fueron testigos de las ganas de celebración a lo largo de todo el litoral de la provincia. Tras dos años sin poder celebrarse, la ciudad recuperó la tradición de San Juan. El viento no quitó las ganas de reunirse con amigos y familiares en una velada en la que se desplegaron más de 200 efectivos municipales para velar por la seguridad, con miles de personas en las playas y paseos marítimos del término municipal. El Plan Especial de Seguridad y Emergencias recogía el incremento de efectivos de policía local, que venía a reforzar los diferentes turnos de la tarde y de la noche. Estos efectivos contaron con el apoyo de voluntarios de protección civil y con el dispositivo desplegado también de forma especial para la noche de San Juan por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil del Mar y la Capitanía Marítima. El puesto de mando avanzado, donde se ubicaba policía local, bomberos, protección civil y un dispositivo sanitario de primera intervención con ambulancia y soporte vital básico, se situó en el Palmeral del Zapillo. Además, la seguridad en la playa estuvo reforzada desde el área de promoción de la ciudad y playas, de modo que los módulos de salvamento de los arenales estaban atendidos por 21 socorristas hasta las 2 de la madrugada. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental también se estableció un operativo especial con el objetivo de que las playas y los paseos marítimos estuvieran en perfectas condiciones la misma mañana del día 24. El dispositivo se inició a las 6 de la mañana con la limpieza de las playas, por lo que alrededor de las 9 cualquier bañista ya pudo disfrutar de una arena y un paseo marítimo limpios. Para ello, la empresa concesionaria Entorno Urbano organizó un operativo para que las playas urbanas y otros enclaves como Costa Cabana, Retamar y Cabo de Gata, en el que participaron un total de 132 personas y 50 máquinas especializadas. Desde el Área de Cultura y Educación se programó un lanzamiento de fuegos artificiales que corrieron a cargo de la empresa jiennense Pirotecnia Sánchez Sociedad Limitada. Se llevó a cabo en el espigón de la térmica a las 12 en punto de la noche y tuvo una duración de 17 minutos. Hubo castillos de fuegos de colores y efectos aéreos que emplearon un total de 90 kilos de pólvora y 281 kilos de material explosivo en bruto. Previamente, a las 9 y media de la noche se llevó a cabo un concierto en La Rotonda donde se sitúa La Faluca, frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla, de Tino Di Geraldo con Cali Trio, dentro de la programación del Festival de Músicas del Mundo a la Mar. Y a las 11 de la noche comenzó una segunda actuación, esta en el Palmeral del Zapillo, a cargo del Grupo Liverpool, que se vio interrumpida por los fuegos artificiales para después volver a poner música a la noche de San Juan 2022. Almería vivió una de las noches de San Juan más fría de los 30 últimos años. Los festejos se iniciaron con temperaturas de 20 grados, que cayeron hasta los 16. Sin duda, las hogueras de San Juan de este año sirvieron más que nunca para calentar los cuerpos. Nuestra provincia vuelve a ser protagonista en el cine. La aridez del desierto de Tabernas y el paisaje volcánico de Cabo de Gata sirven como metáfora del desarraigo de una generación en amanece. La ópera prima del cineasta almeriense Juan Francisco Viruega que acaba de finalizar su rodaje. Bajo la dirección del almeriense Juan Francisco Viruega, Iria del Río, Isabel Ampudia y Aura Garrido, interpretan la historia de un viaje de tres personajes que cristaliza en una suerte de reencuentro marino, en una sonrisa amable y en el perdón hacia sí mismas. Es una película donde la madre, que soy yo, Aurora, da lo que tiene que dar y recibe lo que tiene que recibir. Es un aprendizaje de todo el mundo, de padres y de hijos. Creo que esta película tiene una poética y una sutileza y una intimidad muy difíciles de vivir en un rodaje. Entre los escenarios de la película se encuentran la Escuela de Arte de Almería, el Desierto de Tabernas, el Parque Natural de Cabo de Gataníjar o las Balsas de Sal de las Salinas. Geográficamente Almería es una escenografía y una iconografía del lugar que nos puede valer para hablar mucho acerca de los sentimientos, de las emociones de los personajes. La Balsas es también una historia que parte de mucho material autobiográfico, me apetecía y entiendo con ese material autobiográfico, como decía al principio, está el viaje al regreso, al sitio del que venimos, pues era evidente que tenía que rodarla aquí en Almería. Viruega asegura que el equipo de rodaje tiene entidad almeriense de principio a fin. Creo que aquí también hay muchísimos profesionales en todos los departamentos y de hecho el 80% del equipo técnico es almeriense. Los días de trabajo en nuestra tierra han sido duros a la vez que placenteros. Rodar en Cabo de Gata tiene cosas maravillosas, entre ellas que el fin de jornada siempre es especial. El primer día estábamos en el faro de Cabo de Gata y terminamos la jornada bañándonos en el mar y al siguiente día en el desierto de Tabernas terminamos la jornada con una puesta de sol preciosa. Recuerdos que se quedan del rodaje de un drama intimista y generacional que lleva por nombre Amanece. Es una frase que a mí me dijeron en un momento muy importante de mi vida que es ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, acuérdate de que todos los días siga amaneciendo. Y que próximamente podremos ver en la gran pantalla. Y continúa la lucha contra el cultivo y comercialización de marihuana en nuestra provincia. La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el transcurso de cuatro operaciones que se han saldado con la intervención de más de 2.800 plantas de marihuana en Roquetas de Mar, Alavia y Berja. Han sido cuatro operaciones diferentes desarrolladas en distintos puntos de la provincia. En total se han intervenido 2.800 plantas de marihuana y 29.000 euros en efectivo, aparte de todo el aparataje eléctrico usado en cada una de las plantaciones para maximizar el rendimiento de los cultivos. Y es un trabajo en el que la Guardia Civil va a seguir incidiendo, sobre todo por la parte social que tiene, que son las molestias que se causan a los vecinos de este tipo de viviendas donde existen los cultivos. Y luego el riesgo real de incendio, como había en alguna de las viviendas intervenidas, donde la gran capacidad de la instalación eléctrica hacía que ese riesgo fuera real y elevado, y un peligro para las personas que vivían allí. Y en Roquetas de Mar ha sido detenida una persona como autora de los delitos de extorsión y tenencia ilícita de armas. Portaba dos armas cortas, llegando a hacer uso de una de ellas con un disparo al aire. Es una actuación de una persona muy violenta que está ocupando una casa. La víctima denuncia esa ocupación. Cuando se procede al desalojo, además, se intervienen útiles también para el cultivo de marihuana. Una vez limpiada la vivienda y desalojada, a los pocos días vuelve la persona que había estado habitándola. Cuando se percata de que la propietaria ha tirado todos los utensilios que tenía allí, la amenaza con armas cortas de fuego, incluso llega a disparar al aire. El personal de Guardia Civil diseña un dispositivo con mucha rapidez para localizar al autor y acaba procediendo a su detención e ingresando en prisión por orden del juzgado de instrucción número 4 de los de Roquetas de Mar. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TVT se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!